Nos tienen pues diciéndonos que, engañándonos, que ya nos hacen para un día las casitas que para otro día. A la hora del té ya son cinco años y no se ha visto nada de las casas. Esta razón aseguran los habitantes del municipio de La Unión, que llegaron a Pasto, los motivó a reclamar ante la gobernación de Nariño la ayuda prometida por el gobierno nacional hace más de cuatro años. Todo ya, eso nos pidieron de documentos los que tenemos, todo papel al día, nos pidieron testigos, nos pidieron extrajuicios, todo, censo, todo, todo, todo lo tenemos ya. La ola invernal del 2010 afectó varias viviendas. Que están con gripa, siempre han sufrido pues, sí han estado enfermos, pero pues nos han colaborado la gente también de La Unión. Una comisión especial se reunió con el gobernador de Nariño para buscar soluciones a esta problemática.